Yo quiero vender, vender lo que me queda ya. Después de anunciar que él ya sentía que estaba en la recta final, Andrés García nuevamente genera controversia. El conocido galán de telenovelas asegura que ya tiene planeado qué hacer con todo lo que tiene actualmente en la vida. Y a través de una entrevista, él asegura que dejará totalmente afuera a sus hijos. A ellos no les dará ni un 5. Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información. Bienvenidos. A través de una entrevista pasada, el galán de telenovelas Andrés García había mencionado que él ya se encontraba listo para partir de este mundo. Ahora, a través del programa Ventaneando, él confiesa que quiere vender todas sus propiedades y no les va a heredar nada a sus hijos, Leonardo, Andrea y Andrés Junior. En la entrevista, el actor platicó las razones por las que tomó esta decisión. Y aunque parece ser bastante drástica, él resaltó que no es porque quiere dejar a su familia totalmente desamparada. Con sus propias palabras, el actor mencionó que su hijo Andrés ya tiene su vida resuelta en Miami y que ni siquiera viene a México. Por otra parte, su otro hijo, Leonardo, tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesitan que su padre le dé algo. Que al contrario, Andrés García contó que a su hijo, Leonardo, le cuesta cuidar las propiedades que actualmente tiene. Andrés García contó qué es lo que él desea hacer, mencionando Yo quiero vender. Vende lo que me queda allá. Pero a ver, Andrés García lo dice como si fuera demasiado sencillo, algo fácil de hacer. Pero eso sí, tenemos que hacer mención que son varias propiedades. Y no son propiedades baratas que puedas vender de un día para otro. Son inmuebles bastante grandes y con mucho valor. En este programa, Andrés García mencionó Me queda el castillo, me queda el bosque, me queda esta casa en Acapulco. Tres o cuatro propiedades grandes. De hecho, Andrés García contó que su casa, de la laguna de Coyuca, la tuvo que vender a un precio bajísimo. Más de lo que ameritaba. Él mencionó que esta propiedad casi casi fue regalada. Esto debido a que actualmente estamos viviendo tiempos económicamente muy difíciles y nadie quiere comprar ahora. Al hablar específicamente de la casa de pie de la cuesta, donde actualmente vive en Acapulco, el actor está esperando llegar a un tipo acuerdo con el comprador. Un arreglo especial. Él quiere que se haga algo como una preventa. Y si él en tres años no se va de este mundo, él se compromete a dejar esa propiedad. Pero ¿qué es lo que pasa después de esos tres años? Y Andrés García todavía no se va de este mundo. Cosa que ojalá pedimos que no pase. ¿Qué es lo que hará ahora? El plan de Andrés simplemente es entregar esa propiedad. Y entonces él podrá visitar playas muy queridas para él. Él se quiere convertir en un viajero de sus propios recuerdos. Para ya casi finalizar con esta entrevista, se le preguntó si no sentiría nostalgia al desprenderse y vender todas estas propiedades que a lo largo de los años construyó con mucho esfuerzo, trabajo, dinero y amor. Y simplemente el actor mencionó. No, no está en sociedad con un amigo. Tenemos que hacer mención que estas entrevistas han sido bastante difíciles de escuchar. El actor en un principio había mencionado que la gente normalmente partía de este mundo a los 70 u 80 años de edad. En este momento Andrés García tiene 79 años y por lo mismo él ha estado pensando que ya está al borde de partir. De hecho, él contó que últimamente había tenido varias pesadillas y sueños raros referentes a su partida. En un momento él agregó que a él le gustaría tener una despedida feliz, tranquila, pero también afirmó que eso no lo decide ni él ni nadie más que Dios. En esta entrevista con sus propias palabras mencionó. Estoy empezando a pensar cómo será la salida. Me gustaría una linda salida. Aunque en eso no es cuando quieres, ni como quieres, sino cuando Dios quiere. Fue en este momento que el actor quiso dar otra opción que tenía en mente, la cual fue muy controvertida, ya que mencionó. Me gustaría, y no quiero que se tome el camino equivocado, una salida cómoda. Si es posible, sin dolor. Hay gente que les da dormidos. Y si no te puede gustar eso, entonces me gustaría un conflicto con otras personas. Un conflicto justificado. Lo que el actor trataba de decir es que él prefería también una despedida de este mundo en un abrir y cerrar de ojos, con un instrumento que utilice la otra persona. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.